En el anterior episodio os propuse un reto Si cada vez que subía episodio de esta serie Llegabais a más de 1000 likes Y os suscribíais más de 100 personas en menos de 24 horas Yo me comprometía a subir episodio de esta serie cada día Que pasó en el anterior que superasteis los 1100 likes en menos de 24 horas Pero faltaron 45 personas para subir nuevo episodio en el día de ayer Por eso hoy os traigo episodio Cuidado con lo que pasa porque no es ninguna hora Si quieres seguir al tanto de todas las noticias de cualquier equipo de fútbol Descarga ya mismo OneFootball Link en la descripción Corre, no sé a qué estás esperando Esta semana jugué mi primer FUT Champions en lo que llevamos de FIFA Así si no es ninguna broma Casi llegando a final de año he jugado el único FUT Champion de este FIFA 20 ¿Por qué tan tarde voy a ir a atorir? Porque la verdad es que este año FUT Champions y Ultimate Team no me apasiona tanto como otros años Eso no quiere decir que vaya a seguir jugando y vaya a seguir llorando un rato No me hice gran cosa, gané 11 partidos y lo dejé porque estábamos a las 2 de la mañana Para verme jugar FUT Champions y, ojo a lo que os voy a decir, hacer sorteos bastante tochos Tienes que seguirme en Twitch En Twitch, primera línea de descripción Tenemos los 2000 puntos que nos van a clasificar 20.000 monedas, un mega sobre Y un jugador para elegir ByFactory, ¿qué jugadores tenemos para elegir? A ver, ponlos en pantalla Tenemos cositas, ¿eh? Tenemos cositas Y a ver qué sale No creo que salga nada porque es un plataforma Pero vamos a ver lo que nos da Bueno, Borja Valera y Pichi A coger a Pichi porque tiene más media Porque Borja Valera con ese 52 de ritmo casi Primer sobre Sobre Oro Jumbo Premium Un sobre bastante flojito En el que no creo que camine, ¿no? ¡Camina, chicos! Holandés MC Del Barça Frankie de Jong Frankie de Jong Este año es el hombre que más me salen sobres Frankie de Jong que se vende por unas monedas interesantes Vale, vale, recogemos Mega sobre ahora Este sobre es más grande Pero, eh, también dudo que camine O sea, no van a caminar los dos Es imposible prácticamente Valento, pero no Este no camina Incluso no tenemos ni panel Y nada Esta semana también jugaré FUT Champions Pero lo más seguro es que lo haga En Twitch Así que Seguidme Seguidme en Twitch Porque lo más seguro es que haga directos por ahí todos los días Y... Vamos ahora En la moda Cierto que me la juego mucho en la liga Espero deciros que Fuginson tiene algún problemilla Ya lo comentaré más adelante Pronto, nuevo episodio de Fuginson Jr. Pero muy pronto Que sé que hay gente que quiere verlo Así que déjame en comentarios si tienes ya ganas del nuevo episodio de Fuginson Por cierto, si quieres salir la próxima rueda de prensa Deja tu pregunta en comentarios Sobre lo que pase en este episodio De momento no, eh De momento no me voy a poner ningún reclamo Me voy a esperar un poco Pero si esto sigue así Está claro que sí O sea, no puede ser que no Que no nos piten manos tan claras Y vaya todo como nuestra contra Es algo brutal Bueno, Ikemoto es un jugador muy joven Hay que dejarle que vaya progresando Y lo voy a ir subiendo al primer equipo poco a poco Para que vaya entrenando Vaya conociendo lo que es Bueno, eso nunca se sabe El futuro no se sabe Y veremos a ver lo que pasa esta temporada Estoy centrado en ella Y ya veremos lo que ocurre No estoy preocupado por eso Voy a jugar con Kroos de MC hoy Hazard, Mbappé, Benzemao Vuelve el tridente Y nada, partido que simulamos, eh Ya digo No voy a jugar todos Porque si no se nos va a hacer muy pesado No me gusta hacer esto No me gusta hacer esto 2-0 Bien, goles de Ceballos y de Mbappé El Madrid sigue en la pelea por la Liga Y el Barça que ha ganado su partido El Barça sigue ganando Bueno, mensaje de Luka Jovic Que nos dice lo siguiente Aunque no sea uno de los fijos en la alianción Me gustaría contar con más minutos de juego Tenemos a Ichizaki Ishigawa Que también tiene pinta de ser bueno Y después tenemos a Hiroya De nuevo partido contra el Getafe Este partido tampoco lo voy a jugar Va a jugar Luka Jovic de delantero Voy a meter a Isco de enganche Que últimamente está jugando bastante bien Y ahora va a ser titular Casemiro Porque lleva unos partidos fuera del equipo Y tiene que volver ya Eh, voy a seguir jugando con Hazard Mbappé Porque creo que son los líderes de este proyecto Tiene que pinchar el Barça, tío Visitamos ahora un campo complicado Getafe, Real Madrid 31 de octubre 0-3 Gole de Mbappé Hazard Jovic Jovic que me ha dicho que quería jugar Y lo ha demostrado Y seguimos sin encajar gol Vuelve a Champions Y este partido sí que lo vamos a jugar Pero antes Repaso rápido Ya que llevamos tres jornadas de Champions A cómo está esta competición Grupo A tenemos al Inter y al City Que sobresalen Sobre el Leipzig Y Copenhague Grupo B Valencia United Nápoles Locomotiv Grupo C Tenemos a la Juve Como líder de grupo 7 puntos Y el Lyon Que aún nos ha desenganchado El Esparta ya Menos 5 Está fuerte Pues el grupo D Liverpool va líder Sin ningún tipo de problema Grupo E El Barça va líder Y ojo el Arsenal Porque el Arsenal lleva un punto Se puede quedar fuera El Benfica está dando la sorpresa Grupo F El PSG Va liderando el proyecto Junto al Tottenham Grupo G Bayer Atlético Son los que más Grupo H Por Usia Y Milan En Valencia El Barça se ha dejado ahí dos puntitos Vale Un 0-0 Que nos da la oportunidad De acercarnos Davinson Últimamente Pues está ganando un poco más A la afición del Madrid Con las cosas que está diciendo Primera pregunta El choque fue muy intenso En Francia ¿Qué esperas de este partido? Davinson ¿Qué opinión te merece El próximo rival Vení de una victoria Frente al Getafe Y se espera un enfrentamiento Contra un equipo inferior ¿Crees que el Olympia de Lyon Hará uso de la agresividad? Tengo confianza en mis jugadores Y así es que eso no me preocupa Está claro que hay aspectos mejorables Pero creo que llegaremos lejos En el anterior episodio Os dije que lo de los árbitros Ya no era normal O sea No nos pitan las manos Estoy por poner alguna queja arbitral Porque esto ya se nos está yendo de las manos Nunca mejor dicho En el día de hoy En el día de hoy vuelve a jugar el tridente Salimos con Courtois Carvajal Militao Que vuelve a la once Ramón Marcelo Valverde Casemiro Mbappé James Hazard Benzema Juega de nuevo La MHB Estamos en el Estadio Santiago Bernabéu Y hay lluvia Hay lluvia para recibir al Olympique de Lyon Qué bonito es cuando escuchamos este hingo en el Bernabéu Ahí vemos a Memphis Depay Principal peligro Junto a Traoré El Lyon que consiguió meternos un gol en el partido de ida Y después de ese partido tenemos derbi El primer derbi de la temporada Y yo creo que no te lo quieres perder A ver qué tal Valverde Viene Mbappé La primera del Madrid Viene Karim con Bueno, qué buena El tridente, el tridente, el tridente Mbappé Juf, qué buena que era Depay que quiere bailar aquí en el Bernabéu Que va la Paragurí Al Paragurí Marcelo Madre mía Fuera de juego No sé qué pasa Pero no estamos en el partido Que viene Mbappé ahora dándose la vuelta Viene Carvajal Combina con Fede Valverde Este para Karim Benzema Carvajal Que llega a línea de fondo Puede ser buena El Madrid está lanzado Carva, 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 Carva La pone James Cómo ha rematado tan mal James, tío Bien militao Eder militao Viene James Combina con Karim Que se da la vuelta Qué bonito lo ha hecho Viene Karim Que va a jugar con Hazar Hazar uno para uno Se frena Hazar Que bien lo hace Hazar, 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 Hazar ¡Ga! ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices, Eden? ¿Dónde la ha puesto? Hazar Fijaros qué primer recorte El segundo es tremendo De Nayarau Se está buscando Y la pone en la escuadra El Madrid Cuando entra en esa zona Es imparable Segundo el Madrid O sea, primero el Madrid Golazo de Hazar No, Fede no No, Fede no No, Fede no Viene Depay Uno para uno Contivo Courtois Vaya parada Militao Militao No llegó Ramos Al corte León ahí combinó Bastante bien Y qué parada de Courtois Que nos vuelve a salvar La pone Traoré Templadita La saca a Benzema Le va a caer a Hazar Que la aguanta Eso es lo que le gusta a Eden Eso es lo que le gusta a Eden Mbappé la saca Y el Madrid se dedica a correr Viene Karim Benzema Para James James para Hazar El Madrid estará lanzado Viene el Belga Viene Hazar Otra vez se va El Tridente se volvió a juntar Para matar al Olympique de Lyon Aquí en el Bernabéu Qué jugada de Hazar 100 metros No lo pilla nadie Y Karim Benzema Que en vez de En vez de reventar el balón Como hubiera hecho Cualquier delantero del mundo La pica Bueno, bueno, bueno Cómo le pega a Karim No sé si es Queriendo sin querer Pero la pica Y López No puede hacer nada Segundo del Madrid Ya ha metido Hazar Ha metido Benzema El Tridente Falta el Mbappé Ganará la Juve Perderán Empatarán Pues no Ganará la Juve 0-2 Con lo que el liderazgo Me da a mí Que no lo vamos a jugar En Turín Cuidado Se pasea el balón Pues 2-1 Como si estuviéramos En la siesta Cuidado Ramos Se tira Madre mía Madre mía Madre mía Están jugando un puesto En este once James y Isco Todo el rato Hoy vuelvo a meter a Isco Ya que a James No lo he visto Muy participativo El tiro de Mbappé Golpeo en la pierna Del defensor Y la va a poner Isco Primera jugada Que participa el malagueño La pone Isco Tembladita Eso para mí ha sido mano Eso para mí ha sido mano De nuevo Y tampoco lo hemos visto El problema es para Courtois Que juega rápido para Marcelo El Madrid quiere correr Marcelo para Hazar Y cuidado Que aquí el Belga hace daño Se frena Hazar Lo hace perfecto Se quiere meter el Belga Juega con Karim Karim para Isco El Madrid quiere correr Se quiere meter Isco Va a combinar con Mbappé Mbappé que se frena La pisa Se quiere meter Mbappé Uy que balón para Karim Karim para Mbappé El tridente No No hombre no No hombre no Era el tridente Amigos Que bien Marcelo de nuevo Marcelo recuperando Balón para Karim Benzema Se quiere meter Uy Karim Uy Karim Uy Karim Mbappé López Hombre tío Por favor Que no hacemos nada más Que llegar ahora Benzema Juega para Federico Valver Mbappé Bueno Mbappé Que acabas de inventar Kylian Mbappé Lota Llega a línea de fondo Mbappé 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 Atrás Casemiro Iba adentro Y la sacó bajo palos Van Verde de nuevo El Madrid no pare De atacar Esto que es Hazar línea de fondo A vista Isca Hazar Ramos Grande Ramos Al corte Y a Madrid Sacamos los 3 puntos Aquí en el Bernabéu Y La Juve que habrá ganado Hemos ganado Pero Siempre con 2-1-1-0 Siempre con dudas Tío La Champions Este año Nos está costando Mucho Por cierto Y nosotros Tenemos un nuevo partido Contra el Españolo Hoy va a volver a jugar Jovi de titular Y voy a meter Ojo a la novedad Rodrigo Va a descansar Hazar Volvemos a la liga Y infectado 222 Acaba de suscribir Bienvenido Gracias Partido en Cornella Conforme está la liga El Barça que sigue sin pinchar Bueno Se dejó 2 puntos Y el Madrid Que sigue ganando Con doble lesión De Vinicius Y de Sergio Ramos Tenemos a Vinicius 3 días Y a Ramos 9 días Por 1-15 El capitán No va a llegar Al partido Contra El Atlético Y llegamos Al derbi Que se va a jugar En el estadio Santiago Bernabéu El Atlético Que ahora mismo Le sacamos 6 puntos Y el Barça ¿Dónde juega hoy? El Barça juega en Málaga El Málaga Que ahora mismo En la liga Va con algunos problemas ¿Por qué mantiene Esa Barana En el once titular Si sus actuaciones De los últimos partidos No muestran signos de mejora? Barana no puede recuperar La chispa Si no se le da la oportunidad De saltar al campo Y demostrar su valía Con fin que recuperará su juego Vista la falta De regularidad En los últimos partidos Parece que el título Se aleja ¿Cómo que se aleja? ¿Cómo que se aleja? Somos el Real Madrid ¿Cómo que se aleja? ¿Se aleja qué? ¿Qué se aleja? Isco o James Pues hoy ninguno de los dos ¿Vale? Hoy no va a jugar Ni Isco ni James Hoy voy a meter a Fabián Por cross Va a jugar Fabián En el centro Que hace tiempo que no juega También vamos a darle Algo de oportunidad Y arriba Ojo a la novedad Porque no juega Ni Isco ni James Juega Benzema De enganche Y yo bich arriba Ojo porque apuntan Que va a haber nieve En el Bernabéu Partido A las 8 de la tarde 21 de noviembre Primer derbi De la temporada Estamos en el Bernabéu Y ojo porque sí Porque tenemos nieve Es el primer derbi Primer partido grande En el que va a caer Nieve en el Bernabéu Y estamos en la jornada 13 Ahora mismo La liga muy igualada Si el Atlético gana Se metería En la parte de arriba Ganza Ramos Por el 15 de tobillo Que tenía Y Varane vuelve A la 11 Es la novedad Vemos el mosaico Hasta el final Vamos real Y ojo porque Jovic es titular Esa es la noticia Hazard Hazard para Luka Jovic En la primera Jovic llega a línea De fondo Se frena Jovic Si se llega a tirar Era penalti Claro Otra vez Fabián Amigos ¿Cómo está Fabián? Mbappé Se quiere meter No puede Recupera Y cuidado Que viene el tridente Acompañado de Luka Jovic Benzema que conduce Balón para Mbappé Me voy a quedar sin voz Mbappé Me voy a quedar sin voz Mbappé No me lo puedo creer Que se le ha ido el control A Mbappé Amigos Recupera de Ligue El Madrid está siendo Muy superior al Atlético Pero No conseguimos meter Mbappé Para Luka Jovic Jovic para Mbappé El Madrid sigue siendo superior Mbappé Que la pone a hallar Al palo Tío Balón para Fabián El partido está muy calentito Viene Matiz de Ligue Juega con Luka Jovic Jovic para Mbappé 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 Obla Mbappé Apareció Kilian Mbappé Botán Para hacer el primero En el Bernabéu Fijaros Que balón de Jovic Mbappé Intenta picarse Se le queda el rebote Y ahí no puede hacer nada El Madrid Cuando llega a esas zonas Es que da mucho miedo Otameni tampoco puede hacer nada En defensa del solo Se lleva el primero El Atlético Todo el solo Signón aquí en el Bernabéu Mbappé Fijaros con que rabia Lo cerebra Y ahí vemos a Matiz Dalí Bueno pues Real Madrid 1 Atlético 0 9 goles de Mbappé En la Liga Santander Está Volando Gabriel Jesús Que se marcha Gabriel Jesús Saca el centro Marcelo tiene que despejar Casemiro también Le cae a Hazard Y recupera a Benzema El Madrid de nuevo a correr Minuto 42 aquí en el Bernabéu Se mete en Benzema Hoy Benzema Hoy Benzema Para Mbappé El Madrid quiere el segundo Mbappé 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 Dilo, dilo, dilo Kylian Mbappé Mbappé Escuchen al Bernabéu Mbappé 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 Y no lo pilla Alessandro Ni Jiménez Ni Otamendi Ni nadie La pone inalcanzable Para Oblak Para hacer el segundo Para dejar al Cholo Con esa carita Diciendo ¿Qué hago con mi vida? Davinson celebra Cae el segundo En el Bernabéu Segundo Mbappé 10 goles En 13 jornadas La voz jugada ensayada La pide Hazard en corto Le va a llegar Hazard Va a jugar atrás Está Benzema Karim Madre mía Ahí va la escuadra Rechazo va a ser para quien Cuidado a la contra Viene Joao Félix y Gabriel Jesús Dos para dos Carvajal Marcelo Dos laterales Mira Marcelo Mira como se compromete Marcelo Mira como se Bueno, bueno, bueno Marcelo Bueno, bueno, bueno Marcelo Que le agarran Falta y amarilla Y voy a meter De enganche A Isco James está un poco más cansado Por eso sacó hoy a Isco A Semiro que Bueno, sabe a quien dársela Viene Mbappé Viene Mbappé Cuidado que este Mbappé es peligroso Eso falta Arby Eso falta y se quería levantar Mbappé Amarilla clara Jiménez Bueno, se está poniendo El partido muy caliente Y no me gusta ese Fijaros Mbappé ahí Intenta irse Y ojo Al golpetazo Bueno Fijaros al cabezazo Que le da Jiménez La pone Fabián El Madrid quiere al tercero Casemiro No consigue rematar Isco Bajo palo Le va a caer a Fabián Fabián atrás para Mbappé Mbappé Cola de vaca De Mbappé Se quiere meter Mbappé Bueno, bueno, bueno Mbappé Mbappé, Mbappé Mbappé para Fabián Vaya corte Y el rechace Va a ser para Marcelo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Se nos está yendo de las manos Esto Arby Se nos está yendo de las manos Y fijaros en la entrada de Koke O sea, la entrada de Koke es La entrada de Koke es Fijaros en la entrada de Koke, amigos Bueno, minuto 71 Gran partido de Hazard Pero le toca a Vinicius Vinicius va a ser el siguiente cambio Y el otro Voy a hacerlo Va a ser Kroos Por Fabián Vuelve Toni Vale un poco más de continuidad La pone Kroos Oh, Mbappé Jatry Gaaaaa Kylian Mbappé Jatry Para matar al abletico del Cholo Madre mía Oblac a media salida Oblac a media salida Se queda No coge el balón No mide los tiempos Y Mbappé Kroos Llevaba 30 segundos en el campo Y ya ha dado su primera asistencia El Cholo no se lo puede creer Real Madrid 3, amigos Atlético 0 Hat-trick De Kylian Mbappé Kroosan Oh, Vinicius 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 la va a poner Mbappé el cuarto Que acaba de inventar Vinicius Gaaaaa En base a hacer cuarto en el Bernabéu Para que el Cholo diga Me tengo que ir Vinicius la piso Vinicius hizo lo que quiso Y Mbappé que acaba de meter No uno, amigos No Dos tampoco Tres tampoco Un póker al Atlético de Madrid El Cholo Simeone Al mejor equipo defensivo de toda la Liga Santander Real Madrid 4, Atlético 0 Humillación total La Vinson disfruta el Cholo Fijaros la cara al fondo Es la de frustración total Viene Benzema a jugar de cara para Isco Cuidado que esta es peligrosa Se mete Isco a jugar con Mbappé Mbappé va a jugar con Vinicius Vinicius que se frena Tiempo cumplido prácticamente Vinicius es la última Llega Vinicius Va a jugar con Karin Karin que se frena Karin que va a jugar con Isco Madre mía Isco, Isco, Isco Arriba para Karin Cinco 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 en el Bernabéu No es ninguna broma Cuatro de Mbappé Y uno de Benzema El balón de Isco es tremendo Y la carita del Cholo lo dice todo Cinco cero Que locura amigos Cinco cero Escuchen al templo blanco Ahí está Hatri Bueno Hatri no Póker de Mbappé En su primer derbi Cinco tiros Cuatro goles Tremendo Mbappé O sea Habla todo el mundo hoy de Kylian Los medios hacen eco Y el Madrid que ha pasado por encima De un Atlético sin nada Un Atlético sin motivación Un Atlético sin ambiciones Una victoria contundente Y nada menos que cuatro goles de Mbappé Algún comentario Bueno Que te puedo decir Mbappé es un fenómeno La última noticia Mbappé rompe la defensa del Atlético Con cuatro goles Ahí está la noticia El Atlético no puede con el Real Madrid El Cholo La carita del Cholo Bastante dura Bueno pues la temporada esta que arde Habéis visto que hemos simulado varios partidos He jugado a los más interesantes En el siguiente episodio vuelve la Champions El Sevilla Y cuidado Cuidado eh Cuidado Cuidado porque vienen los cocos amigos Tenemos Un Real Madrid Barcelona El Barça Sigue líder El Barça no pincha El Barça ha ganado su partido Si Sigue cumpliendo el Barça ¿Cuánto lo ha ganado? Tenemos la noticia 0-2 El Barça sigue sin encajar goles Y dentro de una jornada La próxima será contra el Sevilla Eh Nos visita el Barça O sea Tenemos Pizjuán Tenemos primero Aquí en el Bernabéu Contra el Spartak Después Pizjuán Contra el Sevilla Bernabéu Contra el Barça Y Turín Contra la Juve Jugándonos en el primer puesto Y creo Y creo que te lo quieres perder De nada Suscríbete Si vi un apoyo tremendo En menos de 24 horas Mañana se vendrá un nuevo episodio De voto depende Y nos vemos Gracias por el apoyo Y good day Por cierto Deja tus preguntas en rueda de prensa Para salir En la siguiente Nos vemos